¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Luego de su larga trayectoria por varios años con el balompié sangileño femenino, César Augusto Sarmiento fue tenido en cuenta para ser asistente técnico de la selección Santander Prejuvenil, que participará en un evento nacional. Desde hace cuatro años el técnico deportivo sangileño César Augusto Sarmiento Pineda se dio la tarea de incentivar el balompié femenino, lo que parecía para algunas personas que la convocatoria recibiría poca aceptación, se vio compensado con el nutrión número de deportistas que acudieron a los entrenamientos programados por él en la cancha polvoriente del barrio San Martín. Ese tesón y compromiso con el fútbol regional lo llevaron pronto a organizar un evento departamental en la Perla del Ponce y luego a ser tenido en cuenta en un representativo santanderiano. Gracias a Dios vamos avanzando más en lo que es la parte personal como formación de técnico deportivo. Ya ahorita el profe Spencer me hace la invitación para ir de asistente técnico de la selección Santander Femenina, la Prejuvenil, quien va a participar el 5 de septiembre en un torneo nacional en Medellín. Esto pues el profe me dice que es un premio que me da por el trabajo que hemos hecho, por el avance que han tenido las niñas, la constancia, la disciplina que hemos nosotros desempeñado a lo largo de nuestra trayectoria que ha sido algo representativo para el municipio y que pues en la Liga Santanderiana han visto nuestro trabajo y por ello me hacen esta invitación. Y nosotros pues estuvimos prestos y vamos a ir a participar, es una experiencia más, empezamos ya pues la hoja de vida a crecer y eso es lo que queremos, personalmente eso es lo que yo quiero y las cosas gracias a Dios se están dando. El trabajo que hace el profesor Sarmiento Pineda dentro y fuera del rectángulo de juego ha catapultado a varias jugadoras angileñas a vestirse con los colores del departamento. Una de sus principales cartas de presentación es la volante de marca Deysi Jiménez quien gracias a su fortaleza física y disciplina táctica ya es un referente a la hora de conformar la selección hormiguera. De igual forma va a participar en ese equipo Deysi Jiménez, ella ha venido entrenando ya con ese equipo desde hace año y medio, ya ahorita está preseleccionada, va a participar en el torneo nacional. Es una niña que se lo ha ganado ella sola, sin darle desméritos de nada, pues ella se ha forjado, ha luchado y por ello está ganándose un puesto allá en la selección Santander. Sin tantos aspavientos, el entrenador César Augusto ha hecho escuela formando los nuevos valores de la nombra 5 en una actividad deportiva que cada día gana más seguidoras. Afortunadamente ha hallado eco en el cuerpo técnico de los elincos santanderianos. Culminamos de esta manera nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y dos mediante. Nos vemos mañana.